¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si sigue aumentando va a existir una situación ya más grave que importará adoptar otras medidas. Y tratamos también la necesidad de contar con personal médico permanente en el recinto de penitenciario Punta Arenas, por cuanto no resulta muy adecuado la salida constante de internos hacia los recintos públicos de la región.